El actor Bruno Gans Murió el actor Bruno Gans El suizo, de 77 años, falleció este sábado en Zurich, luego de luchar contra un cáncer intestinal. Protagonizó la película La caída, en 2004, donde interpretó a Adolf Hitler. ¿Qué es el actor? 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 Wenders. ¿Qué es el actor? ¿Qué es el actor? ¿Qué es el actor? ¿Qué es el actor? Llevaba el anillo de mejor actor en lengua alemana. Su muerte se dio a causa de un cáncer. El actor suizo Bruno Gans, famoso por papeles como el de Adolf Hitler en la controvertida película alemana El hundimiento o La caída, ha fallecido este sábado a los 77 años en su Zurich natal, informó su agente. ¿Qué es el actor? ¿Qué es el actor? Nacido el 22 de marzo de 1941, de padre suizo que trabajaba como mecánico y una italiana, Gans desarrolló su carrera artística en el cine, la televisión y el teatro en lengua alemana durante más de medio siglo. ¿Qué es el actor? ¿Qué es el actor? Junto a su papel protagonista en El hundimiento, donde encarnó un fíder derrotado en sus últimos días en el búnker de Berlín. ¿Qué es el actor? Gans destacó por sus papeles en filmes de Wynn Wenders como El amigo americano, Tan lejos, Tan cerca o El cielo sobre Berlín. ¿Qué es el actor? Fuera del cine en alemán, Gans estuvo a las órdenes de maestros como Francis Ford Coppola o Ridley Scott, participó en celebres películas como El candidato Manchú. ¿Qué es el actor? ¿Qué es el actor? Derreadero Unown y también trabajó en producciones del cine francés o italiano. ¿Qué es el actor? ¿Qué es el actor? Gans era portador del anillo de Iflan, que tradicionalmente lleva el que haya sido considerado mejor actor en lengua alemana del momento, y que a su muerte debe heredar otro intérprete, por lo que deberá buscarse un sucesor. ¿Qué es el actor? El pasado año, los médicos diagnosticaron que el actor padecía un cáncer intestinal, por lo que comenzó un tratamiento con quimioterapia que le obligó a dejar los escenarios. ¿Qué es el actor? Siendo su último trabajo el de narrador en la ópera de Mozart La flauta mágica durante el Festival de Salzburgo, Austria. ¿Qué es el actor? Murió el actor suizo Bruno Gans. Reconocido por su interpretación de Adolf Hitler en la película La caída, falleció esta madrugada. El actor suizo Bruno Gantz, famoso por su papel de ángel en Las alas del deseo , y por su maravillosa interpretación de Adolf Hitler en La caída , falleció este sábado a la madrugada en Zurich a los 77 años. . Sí, hoy en las primeras horas del día, dijo la agencia FP su agente, Patricia Baumbauer, confirmando la muerte del actor y agregó, tenía un cáncer. . Nació en Zurich, hijo de un mecánico suizo y una madre de origen italiano, fue uno de los actores de lengua germana más importantes de la posguerra, tanto en el teatro como en el cine. . Entre los papeles que interpretó destacan el del ángel Damiel en la película de Wynn Wenders Las alas del deseo. . . Donde su personaje espía la ciudad antes de la reunificación. El filme ganó la palma a mejor dirección en el Festival de Cannes de 1987. . . Su interpretación explosiva y sombría del dictador Adolf Hitler en La caída, le valió la consagración en 2004. . . Fue una de las primeras películas alemanas dedicadas al Führer en un país que aún hoy tiene muy presente el recuerdo de la barbarie nazi. . . . Los críticos elogiaron su interpretación en este filme nominado al Oscar de Mejor Película de Habla No Inglesa, y que cuenta los últimos días del tirano nazi al final de la Segunda Guerra Mundial. . . Me ayudó el hecho de no ser alemán, porque pude poner mi pasaporte entre Hitler y yo, declaró Ganz a la prensa en 2005. . . . Contaba que tuvo que construir un muro o un telón de acero en su mente para distanciarse del dictador, con el que no quería pasar sus noches en el hotel. . . . . . . . . . Propiedad del Estado austríaco, una distinción concedida al actor teatral de lengua germana más importante del momento y por tanto digno de ser el sucesor del actor. Dramaturgo y director teatral alemán August Willem Miflant. Gantz también trabajó en cine en inglés, con realizadores de la talla de Francis Ford Coppola, Ridley Scott y Jonathan Demme, y en películas taquilleras como El candidato del miedo, 2004, o El lector, 2008, entre otras. ¿Qué es lo que se ha hecho en la pantalla grande? Y los temores de sus allegados. Para cumplir su sueño se trasladó en los años 1960 a Alemania, donde trabajó como librero y conductor de ambulancias. Se convirtió realmente en actor a mediados de los años 1970 y empezó a distinguirse en películas como El amigo americano, 1977. Los médicos le diagnosticaron cáncer intestinal en julio del año pasado, lo que le impidió hacer de narrador en la ópera de Mozart la flauta mágica, en el último festival de Salzburgo, donde fue reemplazado por Klaus-Maria Brandauer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!